Este capítulo está dedicado a que empieces a entender de forma general cómo funcionan las estructuras de control de flujo y los bloques e indentaciones en Python. Las estructuras de control de flujo son una parte fundamental de la programación. Son elementos que nos permiten controlar el flujo de ejecución de nuestro programa, permitiéndonos tomar decisiones y repetir tareas. En Python tenemos cuatro estructuras de control de flujo. Por un lado tenemos los condicionales if y match, y por otro tenemos los bucles for y while. Además, en programación solemos contar con el bucle do while, elemento que no tiene Python. No obstante, en uno de los próximos capítulos te enseñaré a crearlo al estilo de Python, mediante el tipo de bucle conocido como while through. El flujo de ejecución es algo que te debe quedar claro desde este mismo capítulo. Ya que es fundamental para poder entender de qué forma funcionan las estructuras de control de flujo. El intérprete de Python y los lenguajes de programación en general funcionan con algo llamado flujo de ejecución, el cual dictamina de qué forma se va a ejecutar el código, es decir, el orden de ejecución. El flujo de ejecución normal en Python va leyendo el código y ejecutándolo desde la primera línea hasta la última. Es decir, si aquí tenemos ocho líneas de código, si no tenemos estructuras de control de flujo, la ejecución de este programa empezará por la línea 1, seguirá en la 2, 3, 4, así, hasta llegar en este orden a la 8, o las que tuviera si tuviese más. Ya os di una muestra anteriormente de este flujo de ejecución con la reasignación de variables. Por ejemplo, podríamos tener una variable llamada a con un valor de 10 y aquí, en la línea 4, por ejemplo, reasignarle otro valor. Hasta llegar a la línea 4, la variable a en el flujo de ejecución vale 10. Por aquí, en la línea 2 o la 3, podemos acceder a este valor. Podríamos poner aquí un print, por ejemplo, e imprimir ese valor 10. En cambio, pasada esta línea 4 después de la reasignación, el valor de la variable a ha cambiado en el flujo de ejecución. Por lo tanto, si imprimimos pasada la línea 4 el valor de a, ya no podrá acceder a este, porque el orden de ejecución es lineal de arriba a abajo. En cambio, mediante las estructuras de control de flujo, podemos aplicar un orden diferente. Es decir, podemos controlar a nuestro antojo este flujo de ejecución. Quizás te preguntes por qué es importante manejar este flujo de ejecución. Pues esta es una pregunta que se te responderá en este y en los siguientes capítulos, a medida que vayas viendo todas las posibilidades que ofrecen estas estructuras de control de flujo. Las estructuras de control de flujo, como los condicionales o los bucles, siempre llevan consigo uno o varios bloques de código. Estos bloques de código son conjuntos de instrucciones que se ejecutan en base a ciertas normas establecidas. Es decir, se ejecutan de forma controlada. No es algo aleatorio, sino que nosotros controlaremos o deberíamos controlar perfectamente el flujo en estas estructuras. Estas estructuras permiten determinar cuándo se ejecutará un bloque de código asociado a ellas. En algunos casos el bloque se ejecutará siempre, en otros casos no se ejecutará nunca, y en otros casos se ejecutará un número X de veces. Con esta información puedes llegar a la conclusión de que tus programas se volverán dinámicos y tendrán una capacidad de cambiar ante ciertas situaciones. No van a ser programas estáticos que siempre hagan lo mismo, como los que hemos hecho hasta ahora, que la única variabilidad que podían tener era un input, para introducir un dato aleatorio por parte del usuario. Si todavía no ves muy claro todo lo que te estoy explicando, no te preocupes, porque cuando utilicemos todas estas estructuras lo voy a explicar parte por parte. Aquí simplemente estamos haciendo un adelanto para prepararte un poquito sobre lo que viene. Por el momento quédate con la idea básica de que el programa, normalmente si no utilizamos ninguna estructura de control, se ejecuta de arriba abajo, sin saltos. Pero cuando utilizamos estructuras de control de flujo, se puede alterar ese orden. Los condicionales son estructuras de control de flujo que permiten tomar decisiones en función del valor de una expresión booleana. Las expresiones booleanas son las que hemos estado haciendo hasta ahora, en los capítulos anteriores. Podría ser algo como esto. Y esto sabes que evalúa un valor booleano. Y también podrías utilizar los operadores lógicos en estas expresiones. Pues gracias a estas expresiones podremos hacer que los condicionales tomen decisiones. Tales expresiones se suelen llamar condiciones cuando están enfocadas a los condicionales. En Python el condicional más utilizado es if. Este de aquí. Se declara con esta palabra reservada. Este se utiliza para ejecutar un bloque de código si la expresión evaluada es verdadera. La expresión de un if se pone por aquí, después de declararlo. Pues bien, si esto evalúa como true, entonces se ejecutará el código que lleve asociado este if. Si esto evaluase como false, en ese caso, se saltaría el código asociado al if. Es decir, unas veces se ejecutará cierto código del programa y otras no. Con esto podemos dotar, entre comillas, de cierta inteligencia al programa, ya que no va a hacer siempre lo mismo. Y por otro lado, los bucles son estructuras de control de flujo que permiten repetir un bloque de código varias veces, también bajo cierta condición. Es decir, los condicionales tienen la posibilidad de ejecutar o no ejecutar una vez un determinado bloque de código. En cambio, un bucle, en base a una expresión, como la que podría llevar el condicional, se determinará cuántas veces se debe ejecutar. Puede ser que se ejecute ninguna vez, una o las que sean. Una cosa que debes tener en cuenta es que los bucles pueden causar problemas de rendimiento por aplicar un mal diseño lógico. Ya verás lo fácil que es dejar colgado un programa si te equivocas con el diseño de un simple bucle. En Python, la indentación es una parte muy importante del código. A diferencia de otros lenguajes de programación como Java, que utilizan llaves para delimitar bloques de código, Python utiliza la indentación para determinar la estructura del mismo. Ahora verás lo que quiero decir con esto. Tenemos un elemento como este condicional. Para indicar que queremos añadir el bloque de código que pertenezca a este condicional, en Python lo hacemos con lo que nos indica por aquí, se esperaban los dos puntos. Cuando veas este elemento en una estructura, querrá decir que lo que viene después es un bloque de código. Si yo ahora pulso la tecla Enter en este punto, automáticamente me añade una tabulación, una sangría o indentación. Lo podemos decir de esas formas. Y ahora explicaré por qué es tan importante esta indentación. Gracias a esta indentación, el intérprete de Python sabe qué código está dentro de un bloque y qué código está fuera de él. Por ejemplo, en este condicional quiero que se ejecute esta instrucción en el caso de que evaluase como verdadero. Si esto es true, entonces ejecútame esto. Vale, y aquí en el print pongo lo que sea. Pues el intérprete de Python sabe que este print está dentro del bloque de código del if gracias a esta indentación. Presta atención a la cantidad de espacios que aparecen por aquí. En total cuatro. Lo puedes ver marcado con esos puntos. Por convención en Python se especifica que las indentaciones deben tener cuatro espacios. Esto en Visual Studio Code lo determinamos por aquí. Donde pone espacios, pues en mi caso pone cuatro. Seleccione la sangría, pues aplicamos aquí y le podemos cambiar el tamaño que queramos. Podríamos poner sangrías de dos. ¿Ves? Aquí tenemos doble indentación. Entonces la indentación realmente quedaría así. Con dos espacios. Si lo ejecutamos funciona perfectamente. Estamos ante una convención, no una regla obligatoria. Te recomiendo que dejes siempre cuatro espacios. Ya que se utilizan esos cuatro espacios para que sea más visible el bloque de código. Así a simple vista lo vemos muy bien. Vamos a ver un ejemplo de código con Java. Por supuesto aparecen errores porque esto es código Java sobre una hoja de Python. Tenemos la siguiente colocación. Por aquí una variable de tipo entero con un valor de 5. Y por aquí un condicional con la propia sintaxis de Java con su bloque de código en Java. El bloque de código, en lugar de hacerse con los dos puntos como Python, se hace con unas llaves que indican la apertura y el cierre. Al tener estas dos llaves, estas indentaciones no son obligatorias. Pues esto funcionaría perfectamente así en Java. Pero por convención se especifica, tanto en Java como en cualquier lenguaje de programación, que en los bloques de código se añadan indentaciones. Para que se puedan leer las cosas mejor. Y aquí tendrías el código equivalente en Python. En este caso, en la parte del if, no puedes dejar este print sin indentar, como sí que lo podías hacer en Java. ¿Por qué Python no tiene las llaves para abrir y cerrar? Simplemente tiene una apertura, podríamos llamar a esto. Pues esta apertura obliga a que todo lo que viene después esté así, con esta sangría. Y es la forma que tiene el intérprete de Python de identificar el código que pertenece a un bloque y el código que no. Por ejemplo, aquí vamos a poner otro print. Esto de aquí, ¿dónde crees que está? ¿Está dentro del bloque de código if o está fuera? Pues la respuesta es que está fuera. No hace falta que separes esto ni nada. Aunque esté pegado, esto está dentro del bloque de código y esto no. Pues el intérprete de Python sabe que en este punto se ha terminado el bloque. Porque lo que viene a continuación es una instrucción simple que no pertenece a ningún bloque. Al no estar indentado. Y estas indentaciones solo se permiten cuando declaramos una estructura. No las podemos utilizar sin ellas. Mira el siguiente ejemplo. Este código funciona correctamente, ya que no hay ninguna estructura que necesite un bloque de código. Si por lo que sea quisiésemos intentar esto, recibiríamos errores. Nos dice que básicamente nos esperaba sangría. Y nos produce el error que vas a ver muy a menudo si no controlas bien las indentaciones. Conocido como indentation error. Sangría inesperada. Y luego hay otra cosa que debes tener en cuenta. Supongamos que tenemos por aquí, en este bloque de código, dos instrucciones, dos print. Y aquí le ponemos una sangría de tres y en esta le ponemos cuatro. Como puedes ver, nos sale ese indentation error. Y esto es porque estamos haciendo dos niveles diferentes de indentación. Por lo tanto, si una indentación lleva tres, la primera, la segunda debería llevar estos tres espacios. Lo podemos hacer también con la tecla espacio. Pero claro, en este caso ya le tengo que dar tres veces. Siempre acuérdate que es mejor que sigas esta convención, que sean cuatro. Esto te lo explico porque te pasará muchas veces copiando código de internet que a lo mejor utilice dos. Y tú en tu propio código utilizas cuatro. Pues tendrías este problema. Coges un fragmento de código, lo pegas con esos dos espacios, lo pones aquí y ya ves que hay errores por todos lados. Pues ten en cuenta eso, que cuando te ponga un indentation error, fíjate en el número de espacios, a ver si los tienes correctamente. Sobre todo si has estado copiando y pegando código. Ya que si escribes por tu cuenta el código, ya puedes ver que automáticamente te aplica los espacios que tengas especificados aquí. Siempre serán cuatro. Y podemos decir que estas indentaciones obligatorias de Python son una buena práctica, porque al final los bloques de código no nos obligan a colocar esas tabulaciones. En cambio, en Python tenemos que llevar un orden excelente. Y por lo tanto, ya desde el primer momento que utilizamos bloques, nos fuerza a aprender a colocar bien ese código. Veamos otro ejemplo más, un bucle for. Por aquí, fíjate que una vez más lleva estos dos puntos, que indican que va a empezar un bloque de código. Fíjate siempre en esto, cuando no sepas si va un bloque de código o no, tenlos en cuenta. Y te acordarás de que sí que debe llevar bloque indentado. Si has programado en otros lenguajes de programación habrás caído en la cuenta de que en Python no usamos ningún tipo de cierre tras cada línea. Al menos de forma obligatoria. Ya hablé de esto al principio del módulo del curso. Que podíamos añadir ese punto y coma opcionalmente. No es recomendable, pero lo puedes poner. Por ejemplo, en Java, para imprimir un mensaje en la consola, como este, tenemos que indicar un punto y coma obligatorio. Y en Python no es obligatorio en absoluto. Entonces, ¿cómo sabe el intérprete de Python cuando finaliza cada instrucción? Pues lo sabe cuando no encuentra ningún carácter más al finalizar la línea. Llega hasta aquí, no encuentra nada más y da por finalizada la instrucción. Ahora ya sabes de qué manera detecta los bloques de código y las instrucciones individuales. Y partiendo de lo que te acabo de explicar, podemos ser conscientes de cuál es el motivo por el cual no podemos, por ejemplo, cortar un string largo en varias líneas utilizando la tecla Enter. Por ejemplo, este string, imagínate que lo quiero cortar así para ordenar el código y que quede todo más estrecho. Como puedes ver, no se puede hacer. Me dice que la cadena literal no está terminada. El error empieza aquí. Después hay otros errores por aquí. Pues para solucionar esto, ¿ves? tendríamos que cerrar ese string, pero debe ser en la misma línea. Porque aquí, cuando llega a este punto, no encuentra nada más. Aquí finaliza la línea, busca el cierre del string, pero no lo encuentra. Y el error que nos produce esto es un error de sintaxis literal de cadena sin terminar, detectado en la línea 1. Pues bien, para dividir ese string en varias líneas, lo haremos así. Empezamos con 1, con su apertura y cierre. Por aquí pondríamos el primer fragmento. Salimos del string y añadimos la barra invertida, backslash o contrabarra, como la quieras llamar. Esto es lo que se conoce como carácter de continuación. Continúa el string en otra línea. Aquí añadimos otro string. Se trata de dividir el string en varios strings literales. Le ponemos ahí otro y finalmente el último trozo. Y vemos que todo el string aparece como uno solo. Ha sido un capítulo bastante denso, pero los temas que vienen a continuación requieren de una buena base teórica. A partir del siguiente capítulo, empezamos con el condicional if, con el cual ya vamos a hacer mucha más práctica que en este capítulo. Dejamos el capítulo aquí, espero que te haya gustado. Si es así, te agradecería un montón que lo apoyaras como puedas para que pueda dedicarle mucho más tiempo y haga muchos más módulos de este curso de Python. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!